¡Ellí baribá! 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 ¡Ellí baribá Ourrapapa gondó me iname fe. Ibi o con do aguana sese oru a curi me fe. I sueri bo betambre. Oru he foerica me eri bo. Aguan oru se señene oru miga. E goemio año gogon fenbe. I sueri bo año gogon betambre. Ibi o cona be condo. Mu me o temeo. Oru vi aga bibi. Beruma, mesoro mesorobia. Kondo bizori o bizorua aguanafimba. En Tatima, Chechere, Baroco, Muñoz, Cae Elle Baribá, venca más Gua Elle Baribá, venca más Gua Es un cañoso, abasí Ya yo Es un cañoso, abasí Ya yo Bongo, abasí, amá Venca más, oruín, yobón, ente, mesoro Abaseme, quizongo Abaseme, quiñongo En Banco, una yere, vión, hura, que son Hura, queñón Ura, oruva, eco, el foo, si erón, viví Mañen, en poto, el fiana, furame, foo Abasí, ñene, vión, el foo Baroque, vión, ente, mesoro Bongo, amá Abasí, amá Yere, vión, enda, yo, venca más Yobón, ecuén, vión, ente, mesoro Evión, enda, vio, asarori En Kikonambe, reto Oboneque, vaneque Erengió, evión, ibocán En Temitianambe, geye, y saroco Oboneque, cheque, reque Amanizón, en bojinoa En Borimapao, vía, ñe, virengao Oru, tance, mo, congo Yamba, y sué afiana Engomozang, abacuá Yibio, condo Oru, efimene, mo, bon Y sué condominamefe Y sué ribo, cese, eri, mota Iba, bangare, nío Baroque, vión, ente, mesoro Oru, guane, kizongo, efión, engrima Bongo, oruma Tese, visón, cama Afiana, cese, eri, mota Unche, chere, amoringi Entre curumina, crucurita Ugo, en el foo Ugo, en el fi Oru, apapá, crucore, ñene, viví Ite, ay, eren, de Antrocofoco, mo, caire, en abacuá Nandi, va Teroma, cotero, en canima Eque, ambajo Eque, ere, ni yo Eque, nangando Baroque, vión, ente, mesoro Amanamana, coiba Eque, oru Eque, ocai Encumentan, oru Vian, come, co, wana Se, oru Ibe, abangue, en yuro Fia, kiñongo, atara En yuge, na, saco y rosa Ibe, abanga, curí, oru Aca, ma, bamba Ibe, abangare, ni yo Hey, 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 hey Hey, 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 hey Ah, ah Oya, yo, ya, yo, morua Oya, yo, oh, ya, yo Oya, yo, oh, ya, yo Oye, ye, ye, ye Acer, eh, crucore, ome Acer, eh, crucore, ome Acer, eh, eh, eh Te, eh, yeri, pongo Oco, mi, ho, rosa Papa, condomina Mufe Pongo, ama Vaya, si, eres, vion Enta, yo, ru Eque, eres, vion Me, tu, ente, mesoro Oco, mi, ho, rosa Mamá, condomina Mufe Güe, ye, ye, ye Vian, come, co, wana Se, oru Ya come con Juan Asesio Rubén Oye, oru en Panamoto, se se cago en Panamoto Oru en Panamoto, se se cago en Panamoto Oru en Panamoto, oru en Panamoto Oru en Panamoto, oru en Panamoto Oru en Panamoto, se se cago 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 en Panamoto Oru en Panamoto, se cago en Panamoto Me soro, covio, oro a papá A condominamos, pues Eji, bari, bari, baje Oh, eh, pues Oh, eh, pues Ponguri a papá Barrio Eji, bari, bari, baje Oh, eh, pues Oh, eh, pues Oh, por la papá Oh, la papá A condominamos, pues Oh, la papá A condominamos Oh, eh, pues Yo me chico, oh, eh, pues Yo me chico, oh, eh, pues Yo me chico, oh, eh, pues Oh, eh, pues Por vivir Una vaca y chongo El pavo a lo ir El pavo a lo ir Oh, eh, 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 eh Hey, hey, un barrio El pongo rué 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 El pongo rué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!